¡Acción! Así que era de esta mochina, estabas enamorada. Nos hicieron llorar. ¡Tú solo me has engañado! Pero este sábado... Te voy a contar todos sus secretos de novela. Vienen a hacernos reír. ¿Cómo pudiste tener a las tres? Historias de telenovelas. Este sábado después del gran show... ¡Farsante! Mujeres sin filtro. ¡Torra viena! ¡Torra viena! ¡Torra viena!